Hola amigos de Autocosmos, estamos acá con un test completamente distinto. Esta semana Marcelo y Jorge se fueron de viaje, así que me tocó a mí salir de mi labor de tía Autocosmos de las redes sociales y venía a mostrarles este Citroën C3 que nos llega desde Brasil. Les vamos a contar mucho más de este auto, pero primero les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, que hagan clic en la campanita, que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Ahora sí, vamos al auto. Este Citroën C3 a muchos los va a confundir un poco. Este Citroën C3 nos llega desde Brasil y también hay otro Citroën C3 que es el europeo que va a pasar a llamarse Citroën C3 HDI. Ese va a seguir compitiendo en la parte alta del segmento V-Hatch y este va a competir con modelos como el Renault Kwid, el Suzuki Celerio y el Hyundai Grand i10. ¿Por qué? Porque al ser hecho en Brasil, para Mercosur, para necesidades distintas de los conductores, los materiales son distintos, la configuración es distinta, pero les vamos a ir contando un poquito más de eso cuando nos vayamos acercando a las distintas partes del auto. Por lo pronto, se mantiene mucho el clásico diseño Citroën, la parrilla con los chevrones, etcétera, etcétera, los focos en dos niveles, pero donde cambian las cosas es acá, en el lateral. Si se fijan, aquí no hay air bumps. No todavía la marca dice que los va a traer eventualmente, les vamos a creer. Tenemos barras en el techo, llantas un poquito más chiquititas y acá en la saga se mantienen los faros con forma en C. Si se fijan bien, se mantiene muchas cosas del diseño del C3 que ya conocemos, pero se levanta un poco, se le da como un espíritu SUV, que es lo que quiere comunicar la marca, porque este modelo está apuntado a familias, a pesar de su tamaño. En el interior del Citroën C3 es donde se aprecia más lo que habíamos hablado del tema Mercosur. Los materiales son plásticos. Plásticos duritos, plásticos, 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 plásticos que no parece plástico, plástico con puntitos, pero plástico finalmente. Todo bien blando. Sí, está bien, se puede limpiar con un pañito muy rápido, la gente que tenga niños lo va a apreciar mucho. Quizás la gente que está acostumbrada a vehículos más europeos, de rango más alto, no, pero personalmente no me hace problema, porque si bien es todo plástico, se ve un desarrollo bonito, se ve como una calidad en que lo visual sea atractivo. El problema es cuando nos vamos a la usabilidad de los plásticos. Por ejemplo, acá en la guantera hay que cerrarla para siempre, para que pueda cerrar. Acá hay una maniguita que es para seleccionar el aire adentro o el de afuera, que uno siente que la va a romper para moverla. Entonces hay detallitos pequeños que uno dice, sí, Mercosur. Pero finalmente, si se mira el conjunto completo, las salidas de aire en forma de C, la pantalla de 10 pulgadas, este plástico perforadito, se ve bonito, se ve atractivo. Con el tiempo quizás uno se puede ir acostumbrando a la calidad, pero yo personalmente por el precio no puedo pedir más. La pantalla de 10 pulgadas, un highlight de este auto, tiene Android Auto, Apple CarPlay, conexión inalámbrica, funciona pero perfecto, rapidito. Se echa de menos que no haya una perillita para subir y bajar el volumen, porque es la opción de la pantalla o acá en el volante y nada más. Pero no es tan terrible, uno se acostumbra. Lo bueno que tiene este auto es que hay mucho espacio para guardar cositas. Esta botella de tamaño extraño, cae perfecto aquí, cae perfecto en la puerta, puedo dejar el teléfono, puedo dejar las llaves, moneda, celular, acá hay otro espacio, acá hay más espacio. Perfecto, para llevar muchas cosas, uno como mujer siempre anda cargando muchas cosas, no sé por qué, finalmente caben todas acá, con mucha facilidad, con mucha comodidad. Esta versión tiene alza vidrios eléctricos en las cuatro puertas, pero hay un detalle, los alza vidrios de atrás están acá en la columna del medio. Detalle Mercosur nuevamente. No es incómodo, pero para la gente que vaya sentada atrás con el cinturón de seguridad puesto, le va a costar subir y bajar las ventanas. Y yo no tengo mandos acá para subir y bajarlos, así que esa parte es problema de ellos. Otro detalle importante, la pantalla del computador, el computador a bordo tiene un indicador de cambio de marchas, a mí me gusta mucho el indicador de cambio de marchas, porque te ayuda a ser un poquito más eficiente para manejar, pero no tiene tacómetro. Entonces, ¿qué pasa? No puedo saber en qué revoluciones voy en el auto, tengo que ir escuchándolo un poquito más, tengo que ir con la radio un poquito más baja, quizás para un viaje familiar no es tan cómodo, pero sí, sería ideal que le pusiera un tacómetro. Me gustaría. Otra cosa, la dirección de este auto, en este momento está el auto encendido. Cuando no tiene el auto encendido, en general el volante no se mueve tanto, pero aquí pueden ver un poquito, esta dirección es bien blanda, pero vamos a hablar más de eso cuando estemos manejando un poquito el auto. Yo no soy como Marcelo y Jorge, que tienen una memoria increíble, pero para hablarles de la seguridad, hay un detalle aquí. Aquí se nos cayó un poquito de Citroën, tenemos doble airbag, eso, solo hay dos airbags, no hay más. Quizás en el futuro traigan opciones con cuatro, pero claro, yo creo que es por la fabricación Mercosur y por las especificaciones que se hacen para nuestra región. Nosotros, como periodistas, debemos ser un poco más exigentes y lo ideal sería mínimo cuatro, pero ya, tenemos frenos de disco, frenos ABS, tenemos control de estabilidad y tracción, y algo que me fijé también, sin verlo en la ficha, tiene asistente de partida en pendiente. Excelente, excelente cuando uno va saliendo de un estacionamiento muy empinado, por ejemplo. Estaba viendo, me pasó varias veces estos días, que los autos de delante mío se me venían para atrás, igual me daban un poco de cosas, gracias a Dios este auto soluciona ese problema. Un problema que se da mucho en las partes más periféricas de Santiago, donde hay mucho cerrito. Súper bueno ahí, Citroën. Y otra cosita que también se podría mejorar, tenemos esta hermosa pantalla, pero no hay ni un sensor de retroceso, ni una camarita, alguna ayudita también ahí, como que se echa de menos. Pero yo creo que eso se puede arreglar acá, en Chile. La gran prueba de Autocosmos. Hay buen espacio, yo no soy muy grande, no sé si se han dado cuenta, pero yo quedo con buen espacio, quedo bien cómoda, los apoyacabezas se regulan, hay tres, está perfecto, Citroën lo hizo, tiene tres, Citroën es de seguridad de tres puntas. Ya, igual se le perdona que, o sea, no se le perdona que tenga dos airbags, pero por lo menos aquí hay una justificación. El asiento muy cómodo, banqueta completa. Esto que permite que la gente vaya muy cómoda sin pelearse por el espacio. Tenemos dos entradas USB acá, súper útil para cargar teléfono, lo que ya les decía, los alzavidrios aquí en el medio. Y un pequeño posavasos aquí, aquí es donde falta más espacio para guardar cositas, pero se puede solucionar, sobre todo si pensamos en que el espacio acá abajo es súper bueno, el espacio para las piernas, entonces siempre se puede poner alguna cosita acá abajo. Pero en general el espacio absoluto, entre las plazas delanteras, las plazas traseras, es increíble y es perfecto para una familia de cinco. Yo diría perfecto una de cinco, porque si alguien se sienta acá al medio, va a quedar cómodo, va a quedar con buen espacio, con buen despeje en la cabeza, tiene su propio cinturón, está todo correcto aquí. Un punto bien bueno de este auto, y puede parecer que es chico, pero no. Tiene 315 litros el maletero. Pueden ver que ando trayendo 10.000 cosas porque así soy yo. Pasé a comprar mi mochila, un computador, montones de cosas. 315 litros de maletero, ¿qué me permite? Puedo andar con un coche y además meter la compra del supermercado. Y tengo esta bandeja que me va a tapar todo perfectamente. Si yo salgo, llevo la compra, nadie la va a ver, muy seguro. Puedo sacar la bandeja también y tener un poquito más de espacio. Yo creo que con esto, con esta cantidad de espacio, para un usuario, para el día a día, está perfecto. Sí, quizás para la playa pueda ser un poquito complicado, pero a mí me parece que está perfecto. En cuanto al manejo del Citroën C3, nuestro Citroën C3 de Mercosur, en términos generales, yo lo encontró bien. Bien, no excelente, no sobresaliente, está bien. ¿Qué pasa? Hay detalles que se pueden mejorar o que quizás a mí no son de mi gran preferencia. Por ejemplo, la dirección. La dirección tiene una asistencia eléctrica variable que yo realmente encuentro muy blanda. El volante se mueve como jalea y siento que transmite poco. Me parece un poco inseguro a ratos, sobre todo cuando uno quiere ir más rápido por la autopista. Pero, pero en cierta forma también es bueno, porque es súper fácil de estacionar. Se puede estacionar con un dedo, se mueve el volante con un dedo y es facilísimo. En ese sentido, sí. Si lo vas a usar solo en ciudad, probablemente para ti sea perfecto esta asistencia en la dirección. A mí no me gusta tanto, yo estoy acostumbrada a los autos un poquitito más pesados, un poquitito más... Este Citroën C3 viene con un motor tricilíndrico de 1.2 litros, bien empeñoso, por decirlo de alguna manera. Tiene 82 caballos de fuerza y 115 Nm. Y ahí me voy a detener en el torque, porque muchas veces se da mucha relevancia a la potencia en los caballos de fuerza y la gente se olvida de hablar del torque. Con el torque de este auto podemos sentir que el auto tiene mucho más motor de el que realmente equipa. Tiene, sí, las aceleraciones pueden ser a veces un poco lentas o poco explosivas para el gusto de alguno. Pero en términos generales a mí me gusta bastante, porque es un auto muy urbano. Un auto muy de ciudad, un auto que se preocupa del rendimiento. La marca homologó 17 km por litro en rendimiento mixto. Sí, a mí no me dio eso. Porque claro, me metí por muchos tacos. Condiciones reales de ciudad, condiciones reales de mamá, de parar por aquí, de esperar por allá. Para acelerar, desacelerar, todas esas cosas te van quitando rendimiento. Sí, puede mejorar un poquito el rendimiento, pero este motor está súper bien enfocado en ese sentido. Tienes el torque para hacer las maniobras que necesitas. Tienes suficiente potencia para moverte. No es una potencia para hacer una carrera. No vamos a ir a correr la Fórmula 1 ni un rally. Pero para la ciudad, yo creo que está súper bien logrado. Me parece perfecto el motor. Un motor chico. Muchos van a creer que un motor 1.2 le va a quedar chico a este auto por su tamaño. Pero la verdad es que no. La verdad es que está bien ajustado. La verdad es que se siente la aceleración. Hay que revolucionarlo un poquito si uno quiere acelerar más rápido. Pero fuera de eso, siento que es un auto ideal para la ciudad. La caja de esta versión es una caja manual de cinco marchas. Se puede jugar bastante. Te permite ir jugando con las revoluciones, acelerar más rápido, hacer distintas cositas. A nosotros que nos gusta jugar con las cajas. La marca dijo que va a llegar eventualmente en automática de seis. Creo que le va a quedar bien esa caja automática de seis. Pero yo sigo prefiriendo la caja manual. En cuanto a la suspensión de este Citroën C3, al igual que toda su configuración, como ya les he dado la lata en todo este video, muy urbana. Pensada principalmente para los baches de la ciudad. Pensada para todas las imperfecciones de nuestros pavimentos que son terribles. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es el desarrollo de un vehículo en una región. Este vehículo está pensado para Mercosur. Está pensado para nuestros caminos malos. Para incluso pequeños caminos que todavía no están asfaltados. Ayer me metí por un camino no asfaltado. Se sentía perfecto, copia bien las imperfecciones, se siente seguro. En general se siente muy cómodo el auto. Y es sorprendente que eso sea uno de sus pilares más importantes. A mi gusto, un auto urbano siempre tiene que ser cómodo en los baches. Siempre tiene que ser cómodo para viajar con toda la familia. Si pasa un lomo de toro nadie va a saltar atrás. La suspensión está súper bien calibrada y eso me gustó bastante de este auto. El Citroën C3 que se suma ahora al catálogo nacional va a estar disponible en dos versiones. 11.990 y 12.990. Puede haber bonos, va variando, pero esos son los precios de lista. Si se fijan, con estos precios va a competir muy bien en el segmento, sobre todo considerando que otros modelos con los que compite andan con precios parecidos. Ya que hay mucho más tamaño, mucho más confort y mucha más versatilidad. A mi personalmente me gustó. Si tengo la plata, voy por este. De este Citroën C3 me gustó mucho la practicidad con la que está pensado. Está pensado para familias. Es un vehículo de entrada, entonces tiene hartos, por ejemplo, espacios para guardar cosas. Tiene hartos elementos de confort y de comodidad que no están en todos los segmentos. Los asientos son los asientos típicos de Citroën, muy blanditos, muy cómodos, que invitan a hacer un viaje un poquito más largo, que invitan a estar sentado dentro del auto con mucha comodidad, con mucho confort. También tiene Android Auto y Apple CarPlay que en el segmento también es difícil de encontrarlo. Sobre todo si pensamos en la conexión inalámbrica. Funcionan súper bien para teléfonos más viejitos como el mío, que se conectan con cable. También funciona impecable y eso es súper bueno. Te permite estar siempre enfocado en el camino, siempre con seguridad de que vas a llevar a tu familia bien, de que van a llegar todos bien y también tienes el mando por voz. En caso de que alguien se quiera meter a cambiarte la radio, lo puede hacer por voz. Entonces, todos a bordo lo van a pasar bien arriba de este Citroën C3. ¿Qué podríamos mejorar en este Citroën C3? A mí personalmente me gusta que los autos tengan tacómetro, porque quiero ser eficiente. Me gusta ser eficiente para conducir y sin tacómetro es un poco más difícil. Hay que estar escuchando el auto, si voy con la radio más fuerte no se puede, si te van hablando no se puede. El consumo quizás podría mejorar un poquito. La marca declara unos 17 kilómetros por litro. Pero a mí no me dio eso y yo no manejo tan fuerte. Así que, pero podría mejorar un poquito el consumo. Y sí, hay materiales que podrían mejorar, pero eso va a depender de cada persona, del gusto de cada persona. A mí personalmente no me molesta. Creo que es mucho más fácil si se ensucia pasarle un paño y ya, y no tener problemas con materiales más complicados como un tipo de cocuero, o otras cosas que son difíciles de limpiar y que se pueden manchar. Aquí, paño húmedo, paño seco y se acabó. Todo vuelve a la normalidad. ¿Qué otra cosa se puede mejorar? El peso del auto. Cuando ustedes cierran la puerta, se siente esa puerta liviana. Esa puerta que le decimos la puerta Mercosur. Ahí es donde se nota que está hecho en Brasil. Donde más se nota, en la dirección. Se puede mover con un dedo el volante y no siempre es bueno. Bueno, falta un poquito más de estabilidad, sobre todo cuando vamos un poquito más rápido en la autopista. Y finalmente, los ochenta y tantos caballos de fuerza que tiene este auto, se notan también en la autopista cuando uno quiere acelerar un poquito más rápido, no se puede. Pero la marca dice que van a llegar versiones con un poquito más de potencia, así que esperaremos ahí. Bueno, hasta aquí esta pequeña reseña del Citroën C3 Mercosur. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, pregúntenos todo lo que quieran. Yo misma probablemente les voy a estar contestando, si no, siempre puedo derivar las preguntas a los muchachos. Síganos, suscríbanse y nos vemos en la próxima.